Hola aplicantes, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de una aplicación que se llama Researcher y que viene muy bien para todas aquellas personas que estén interesadas en estudios científicos o estén preparando trabajos divulgativos o trabajos de investigación. Porque Researcher es una aplicación que en la práctica sirve básicamente para conocer qué es lo último que se ha estudiado sobre ciertos temas o estar un poco al tanto de las últimas publicaciones de revistas especializadas. Entonces, como veis en el apartado principal tenemos el apartado de Home en el que podemos configurar pues todo nuestro feed, por decirlo así, nuestro muro de publicaciones a las que queremos seguir. También para que solo nos muestre pues los paper stop, ¿no? Pues mira, por ejemplo aquí tenemos algunos de la revista Nature y demás. Bueno, lo primero que podéis hacer es crearos un perfil, como veis yo no lo he completado pero se puede poner pues la universidad a la que pertenecéis y hacer una pequeña descripción y en el perfil pues sí que nos va indicando cuáles son los papers que hemos consultado y que hemos compartido también, incluso aquellos que hemos marcado como favoritos. En el apartado este de la parte inferior en el que aparece una especie de periódico es donde realmente podéis seguir publicaciones, revistas y no solo eso sino que también investigaciones realizadas por las propias marcas. Como veis aquí en la parte inferior donde pone Industry Research podéis seguir las últimas investigaciones que pues llevan a cabo empresas como Adobe, Amazon, Cisco, DeepMind, Facebook, la unidad de inteligencia artificial de Microsoft, NVIDIA, Uber, de momento hay unas poquitas pero irán siendo más. Y en la parte de publicaciones pues mira, tenemos revistas como Nature, Science, muy conocidas, pero podemos también buscarlas por temáticas. Si queremos por ejemplo buscar, no sé, una revista que tenga que ver con, vamos a ver, Business and Management, pues mira, Marketing por ejemplo. Si pinchamos ahí, pues nos aparecen una cantidad de revistas especiales que tienen que ver con Marketing, por ejemplo, Journal of Consumer Psychology. Entonces simplemente para saber que van publicando pues tenemos que darle a follow, ¿vale? De esta forma ya lo tendríamos en el feed y ya nos han ido a novedades que va publicando esa revista. Si queréis, en la parte, no estáis muy seguros, no conocéis las publicaciones, en la parte de About, pues podéis saber que hacen exactamente y ya está. Vamos por ejemplo a comprobar, pues bueno, otra temática, como podría ser, a ver, Management of Technology and Innovation. Vamos a ver qué publicaciones hay aquí. Pues mira, tenemos unas cuantas, unas cuantas bastantes. Vamos a ver, hay una barbaridad, o sea, es un catálogo, un catálogo muy amplio. Pues mira, voy a buscar en Asian Journal of Technology and Innovation, ¿no? El diario asiático de las innovaciones en tecnología, a ver qué nos ofrece. Aquí vemos que publican bastante, ¿no? Que han hecho publicaciones en los últimos días, etc. Si yo me quiero guardar, por ejemplo, una publicación, pues en la parte inferior derecha, en este iconito que veis aquí, ¿veis? Le doy y sería como una especie de marcador, en el que ya lo tendríamos guardado en nuestro perfil. Quiero enseñaros una cosa interesante, que en la parte superior derecha, también podemos tener una pestañita, y en este caso lo que podemos hacer es crearnos feeds diferentes con palabras clave. Si le dais a la parte de arriba, a Edit Feeds, como veis yo, yo me he creado ya unos cuantos, exactamente tres. Uno, por ejemplo, para BlackBetech, tecnología en inglés, otro para Mobile Apps y otro para Instagram. Entonces, si yo pincho en Mobile Apps, me va a ofrecer todas las publicaciones que se van haciendo sobre aplicaciones móviles en una variedad bastante amplia. De esa forma, por ejemplo, si yo soy, pues como soy un periodista especializado en temas, puedo tener un acceso a estudios, estudios, investigaciones que se vayan haciendo sobre aplicaciones móviles, igualmente sobre Instagram, ¿no? Que es una fuente también de investigaciones muy interesante porque se hacen, bueno, pues investigaciones relacionadas y estudios relacionados con la salud mental, con los jóvenes, con los jóvenes, en fin, con impulsos de compra, con una variedad de cosas muy atractivas. Pero vosotros podéis poner la palabra clave que queráis estar un poco ahí informados. Lo podéis encontrar en la parte inferior donde pone Create Feeds. Vamos a hacer una simulación, podéis hacerlo por varios criterios, la palabra clave, Keyword, por un tema en concreto, una temática en concreto. Veis que si vais escribiendo de manera predictiva os ofrece posibles temáticas, solo habría que darle a Add para añadirla. También lo podéis hacer por autor, por ejemplo, y esas serían las tres fórmulas. Podéis crear uno de estos Feeds para todas las publicaciones o solo para las publicaciones que seguís. Voy a hacer, por ejemplo, para que veáis, vamos a ver, no sé si una simulación. Smart, 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 Smartphone Patterns, Guerra de Patentes de Smartphones. Vale, le doy a Add, Añadir y en la parte, voy a poner que todas las publicaciones y en la parte inferior le damos a Next. Vale. Incluso puedo recibir notificaciones si quiero. Otra vez le doy a Next y ya tendría este feed añadido y podría consultarlo. Como veis, me va ofreciendo diferentes estudios, papers y demás que hay respecto a ese tema. Y si voy a la parte superior izquierda, veis que ya se ha añadido al listado de feeds que tenía junto a aplicaciones móviles, Instagram, TEDx, etc. Si queréis hacer una búsqueda un poco más exhaustiva de papers, por ejemplo, por ciertas temáticas muy concretas, lo podéis hacer en la parte inferior donde está la lupita. Nos abre una pestaña en la que podemos ver diferentes temas, como por ejemplo, médica y ciencias de la salud, ciencias de la vida y biología, química, materiales científicos, ingeniería, ciencias sociales y psicología, geografía, matemáticas físicas, business and management, artes y humanidades, economía y finanzas. También lo podemos hacer la búsqueda por palabras clave, veis que he hecho aquí una serie de búsquedas, un tema que estoy preparando, que se pueden también eliminar si lo deseáis o dejarlos en el historial. Vamos a ver, vamos a ver, que pongo por ejemplo, voy a poner Android, por poner un ejemplo, a ver que nos sugiere, pues mira, aquí hay varias cositas, un listado que nos encuentra esa palabra clave. También en este mismo apartado, el de la lupita, nos ofrece lo que más se está consultando, vale, son los papers que más ha visualizado la gente. Veis que tenemos en el número 1, bueno, pues este que habla sobre el COVID-19, en el número 2, otro de Nature, también que tiene que ver con el coronavirus. Ahora mismo obviamente son de los temas más o menos, y de esta forma podemos ver un poco lo que es tendencia. Si nos desplazamos a la pestaña inferior derecha, aquí tenemos los favoritos, tenemos los artículos, los papers que he marcado como favoritos, que los podemos dejar ahí, los podemos eliminar o lo que queramos. Y la verdad es que, bueno, Researcher no tiene mucho más misterio, es una aplicación bastante sencillita, pero es muy útil. Si sois periodistas, si sois investigadores, si sois profesores, si sois divulgadores, si sois científicos, si queréis estar muy pendientes de las últimas investigaciones, estudios que se hagan sobre un tema, os va a venir súper bien. Así que apuntadla, usadla y comentadme qué tal, qué os ha parecido. Nos vemos, hasta luego.